Cada quien tiene en su mano una lista de youtubers, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es van a tener que actuar los personajes y el otro va a tener que adivinarlos. El que adivine más va a ganar. Y empieza en 3, 2, 1. Soy rápida, intensa. Ay, la mala. Soy un rey, soy una paloma. Eh, listito como única. Sí, sí. Hacía manualidades. Ahora tengo un hermano que es bien guapo. Yo. Soy muy fan de él. Y pasé mucho tiempo intentándome tomar una foto. ¿Cuál es fácil? Exacto. ¿Puedo decir paso? Sí, sí. Ok, paso, paso, paso. Juego a videojuegos. Y me la paso grabando así. ¿Uso cosas verdes? No, no, o sea, soy el personaje. ¿Cosas verdes? ¿Uso cosas verdes y soy un gamer? Uso videojuegos así. Fue, hermano, este... No, no sé. Aquí, aquí, corto. Paso, paso, paso. Ok, ok. Este... Soy parte de unos lobos. Eh, dos hogas. Pero, ¿quién? Este... Estebas, este... No, soy el novio de una, de dos hogas. Este, Nicole, este... ¿El novio de su... Ese, primero? Tiempo, 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 tiempo. No se me hagan casi bien. Vamos. Tres, dos, uno. A ver. ¿No sabes quién la asustó? No, no, manches. Ah, pero yo soy niña. Jibby. Sí. ¿Nunca has visto que hace eso? Este, tiene una hermana muy guapa y tiene un perro muy... Yo. Este, maquillaje, este, manualidades. ¿Pautips? Voz muy chillona, muy linda. Este... Paso. Guapuritas. ¿No? Ah, Mara, ¿no? ¡Ay, Mara! ¿Qué te pasa? Estoy perdida en eso, ¿no? Paso, paso, paso. Este, dos chavas. Amor. Calle, poche. Sí. Este, maquillaje. ¿Pautips? Este... Chama. Esto es para... La digas ahora. Disney. Me va a poner. Exacto. Chiquita. Campos. Lara Campos. Sí. Este... ¿Cuánto queda? ¿Cuántos segundos? Paso. No, tíela. Suri. Katas. Ya, se acabó. Que ya se contiene. Suri Katas. Guau. Guau. Era Suri Pons, pero bueno. Están conectados los dos hermanos. Pero solamente puede haber un ganador aquí en Raze. Like. Y fue... ¡Andreou! 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 Gracias.